Hola familia, un saludo muy especial para todas las personas que han estado orando por mi, que han estado pendientes de mi, mis amigas, mis amigos, a los que no conozco, que me encantaría conocer, a cada uno de ustedes gracias, gracias por tantas oraciones, se estarán preguntando cómo estoy, qué me ha pasado y la verdad es que hasta hoy, casi un mes después de mis operaciones, tengo todo el ánimo de poder hablarles, de poder estar aquí sentada y contarles qué ha pasado conmigo. Bueno, inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, era retirarme una masita muy pequeña con una moneda de 200 pesos que tenía en mi abdomen, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En este momento cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta hizo esto y se cerró. En ese día tuve que tener una segunda operación el mismo día y segunda operación donde los doctores me hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia. Una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo hasta mis pies. Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis dos pies se vieron afectados especialmente mi pie izquierdo. Y esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía donde me hicieron básicamente cuatro rajitas a cada para ayudar a la perfusión de mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que también tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera porque podría yo tener un pie pero no sería un pie funcional. Entonces los médicos y en familia lo hablamos y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan decidí tener esta cirugía mañana. Le doy gracias a Dios porque el milagro que tanto hemos pedido entre todas las personas que me han apoyado, entre todas las personas que me han apoyado, el milagro en mi vida. El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia y con seguridad después de que salga de la operación de mañana y me encuentre ya absolutamente bien para poderle volver a hablar, estaré haciendo. A Dios gracias, a la Virgen gracias porque me dan todo este valor, que me dan todo este optimismo, que me dan toda esta buena actitud para poder contarles, para poder enfrentarme a una nueva vida para mí, a una nueva vida que estoy segura que será mejor porque toda la vida pasa por y para mí. Y yo sé que Dios me tiene para grandes cosas para compartirlas con todos ustedes.